Hola, soy Adriana. Este es un proyecto más de Grupo ZP Empresarial, expertos en desarrollos inmobiliarios. Ven, conoce más sobre el fraccionamiento. Ubicado al sur oriente de la ciudad de León Guanajuato, Misiones de Santa Fe es un fraccionamiento que cuenta con tres clústeres de residencias, mismos que comparten una casa club como punto de encuentro con amenidades exclusivas, entre las que se encuentran una cancha de padel, alberca y gimnasio. El concepto de Misiones de Santa Fe es fomentar una vida en comunidad, entre sus habitantes, actualizando lo tradicional. En el clúster 1 tenemos salón de usos múltiples, área lúdica para niños, área de juegos infantiles y circuitos de jogging para realidades. Además, nuestras residencias se adaptan a las necesidades de nuestros clientes, contando con cuatro modelos y una ubicación estratégica en la zona suroriente de la ciudad, cerca de hospitales, escuelas y centros comerciales. Misiones de Santa Fe fue creado para vivirlo al interior y al exterior en comunidad. Ven a conocer las casas muestra y atrévete a vivir la experiencia.